Katia Correa, mi seguidora en Milagro, Ecuador. Dios se bendiga, te dé mucha fortaleza, mucha vida y salud. Y tú vives en Milagro, Ecuador. Y Dios va a hacer el milagro sobre ti. En el nombre de Dios serás sana, declaro que serás sana de tu enfermedad. Luis Mateus, con todo mi amor, mi cariño y mis canciones para ti y para toda la gente linda de Ecuador, para todas las mujeres. Hoy en su día, en el Día Internacional de la Mujer, para ti Katia Correa, que Dios se bendiga y te sane. Siento que muero por verla, por su amor, por favor, mujer de mis sueños. Me siento triste y a veces muy confundido. Vivo un infierno de soledad. Katia, que Dios se bendiga y te sane. Te quiero mucho, ahí por medio de tu primo. Desde Milán, Italia. Yo, en Colombia. Consentimiento.